¿Por qué buscas el amor afuera? Este es un tema bastante complicado porque en las lecturas de cartas y más que nada cuando hago en vivos, ustedes preguntan si en algún momento van a encontrar el amor. Y recuerden que como es adentro es afuera. Si ustedes no tienen dentro de ustedes el amor, es bastante complicado que afuera haya amor para ustedes. Entonces, ustedes creerán que encontrarán el amor con alguna persona que se les atraviese en el camino, porque cualquier migajita de amor pequeña que les den van a pensar que es amor real, que es amor verdadero, que es la persona con la que quieren estar toda la vida. Pero recuerden que el amor tiene que surgir de ustedes, por lo que eso de encontrar el amor se tiene que dar o se tendría que dar automáticamente después de que ustedes se aman a sí mismos. Entonces, recuerden esa de como es adentro es afuera, no hay otra. Y de verdad que lo comprobé, lo comprobé con mi esposo, como es adentro es afuera. En el momento en el que yo me amé a mí misma, llego inmediatamente. Suena chistoso, suena raro, pero así es. Así es que en vez de buscar el amor afuera o preguntar si en algún momento vas a tener a alguien o vas a encontrar el amor, encuéntralo primero en ti y vas a ver como inmediatamente el amor llega a ti. Gracias.